Buenos Días Continuamos con más del programa y hablamos, bueno, venimos de arte y de actividades adecuadas para el poder disfrutar y hablábamos con una excelente presentación de un libro que se llama Lo grotesco, hay una obra que también lleva por ahí el título, eso es lo que lleva más frases, más frases lleva y esto lo vamos a platicar con nuestro estimado ya Marcelo Mení de Fuentes, escritor nicaragüense que nos viene a hablar acerca de este que tuvimos el placer también de conocer un poquito más de él hace unas semanas y hablamos acerca de Lo grotesco, mi estimado Jan, bienvenido, buenos días Buenos días y también agradecer que permitan estos espacios para los escritores Así de no, te lo agradezco, es importante el poder incentivar la lectura, hasta la misma palabra, en la misma Biblia dice mi pueblo carece por falta de conocimiento y el conocimiento se adquiere leyendo, hay que leer y eso va a la literatura también que así como le dicen el País de la Maravilla, un cuento espectacular, así también me imagino que vos tuviste diferentes libros ¿Qué te impulsaron a querer escribir? O tus padres te impulsaron a la lectura, entonces desde ahí, desde los cuentos, nace este amor por el querer escribir Hablando ahora de Lo grotesco, yo conozco una obra que esa palabra va involucrada, pero hablándonos vos, ¿qué es Lo grotesco? Bueno, Lo grotesco es un poemario, o sea, es una compilación de básicamente todos los poemas que he hecho a lo largo de mi vida Tiene poemas que son historias, tiene poemas que son así como pensamientos Y lo grotesco viene de la idea de como una especie de contradicción a la idea de que algo tiene que ser bello o no Entonces, como la poesía se interpreta como que debe ser bella, mientras tanto lo grotesco prioriza más una expresión de la emoción más pura, más grotesca Oye, ¿cómo se llamaba la primera vez lo que nos presentaste aquí la vez pasada? El libro que presenté era ¿Dónde está Ciudad Sandino? ¿Dónde está Ciudad Sandino? ¿Verdad? Y hablábamos que te gustaba hablar de tópicos y temas que no son muy conocidos o que no les gusta hablar a la gente Ahora vamos a algo de poesía, lo grotesco Y también estás tocando aspectos donde voló desde el título O sea, ¿cómo mezclar esta palabra con los poemas? Con estas historias, con estas vivencias que has mencionado Bueno, yo diría que primero la palabra lo grotesco Nace de un verso que tengo específicamente dentro de los poemas Que dice, lo grotesco nace en oposición a tu sol Realmente es como la idea de que está lo perfecto y también está lo grotesco Entonces Sí, porque para el que, viendo, tomando Y qué bueno que hablar de eso, porque es interesante Si nos vamos con la visión de la perfección Para el que ve perfecto, si no lo mira así, todo lo es más grotesco Sí Entonces es lo contrario O sea, entonces todos caemos en lo contrario Todos nos volvemos a eso porque no somos perfectos Exactamente De hecho, dentro de la obra hay un poema que se trata sobre eso Es una muchacha que se está viendo al espejo y está sintiendo Sintiéndose imperfecta Ella ve eso y dice No se siente satisfecha con su apariencia Pero entonces después Ella como que está cortando unas cebollas Y como que tiene una especie de epifanía, por así decirlo Y se da cuenta de que Como nada en el mundo es perfecto Entonces Realmente no hay objetivo en seguir Como persiguiéndolo El poema es bien surrealista Así como en mi estilo Como que se encuentra un gusano gigante O algo así En representación de todo lo que se supone que debe ser perfecto Pero más o menos así En esa línea van los poemas Pues como tocando estos temas No, y me, está interesante Y qué bueno que también lo mencionaba Porque vos sos joven Y el aspecto de poder hablar de estos temas El hecho de que también se vuelve una metáfora Y que una chavala se vuelve No es una metáfora Se vuelve algo común Yo ayer miraba que estamos en una época en la cual El espejo tiene que dictarte tu vida Tu línea Tu forma de vestir Te dicta también Cómo te sentís físicamente Desde un espejo Y vemos como muchas personas Se toman fotos Desde un espejo Para poder llegar a una perfección Y también Entonces aquí trabajas Mira qué interesante Porque desde tu presentación Desde lo que escribís Desde lo que eres plasmar Hablas acerca de la autoestima La confianza La seguridad Hablas también Del amor propio Desde un punto de vista muy diferente Que muchos jóvenes pueden pasar Y eso es parte ¿Cuántos poemas trae lo grotesco? Lo grotesco consiste en alrededor de 45 poemas De hecho hace poco le agregué algunos Así que para aquellos que incluso Ya lo habían chequeado Pues pueden volver a chequearlo Y van a encontrar más Ahí estábamos viendo una presentación Creo que musicalizada también ¿Verdad? Ah sí En esa presentación Fue un concierto de romance Que fue con el cantautor Becker Y pues yo tuve la oportunidad De que él me invitó a recitar Y recitió un poema Precisamente sobre el amor Que también va incluido en lo grotesco Excelente Oíme Y esto ya está entonces Ya lo pueden buscar en la plataforma Sí, es correcto Está en mi página de Instagram Arroba Mejillán Lo pueden encontrar en el link de mi descripción Ahí están los dos libros ¿Dónde está Ciudad Sandino? Y lo grotesco Para que puedan perfectamente Ustedes leer el primero ¿Dónde está Ciudad Sandino? Y también leer estos 40 poemarios Que hablan en lo grotesco Que hablan de diferentes tópicos Y situaciones instituidas Y te vuelvo a preguntar Porque la conversación te pregunté Por el aspecto del libro que traía Pero ahora En estos 40 poemas Nace de vivencia tuya Nace de situaciones Y de situaciones que vos has tenido Así es O de situaciones y de vicetudes Que han tenido tus compañeros Amigos, conocidos Y los querías plasmar Como siempre Uno no puede evitar Como reflejarse en su arte Y reflejar todo lo que son sus vivencias De hecho Aquí para ser un poco honestos Hay poemas que ni siquiera recuerdo Por qué los escribí Entonces Yo en mi momento más loco En mi momento más así como emocional Escribo Pongo las palabras en el texto O sea Y los voy reordenando Y a veces los vuelvo a leer Y digo ¿Qué estaba pensando? ¿Cuándo hice esto? Sí, creo que esto es una recopilación De todo lo que ha venido escribiendo En estos poemas Por decirlo así O sea Esto es Desde lo que vemos Desde ese proceso Que comenzaste a plasmar palabras Por emociones que tenías en el momento Sea enojo Sea alegría Sea felicidad Sea amor Sea paz O sea Todo plasmarlo Y ahí viene Te caracterizas por poner títulos No a lo que es general como el libro Pero individuales De los poemas Por lo que sentís Sí Yo diría que la parte del título Es bastante importante Para digamos Vender un poema O algo así El título Añade Tanto significado Y también puede incluso Recontextualizar la obra Por ejemplo Lo grotesco Es el título De uno de los poemas Como decía No solo es el título De la obra completa Sino que es como Uno de los poemas Y pues Lo grotesco en sí Tiene esa característica De poder Abarcar incluso Las temáticas De todos los demás Entonces El título del poema Puede Incluso Cambiar Cómo te sentís Al respecto Y el poder tener También a futuro Lo que vos estabas diciendo ahorita El no saber Ni por qué lo escribía En ese momento Pero te traslada Y te hace recordar Ciertas situaciones Que pudiste vivir Y también reflexionar De cómo ha sido Ese proceso Dentro de la literatura Que venís llevando Y que venís trabajando Y eso es algo muy bueno Qué interesante Entonces Repitamos por favor Me estimado En las redes sociales Y de igual manera A todas aquellas personas Interesadas En poder tenerte Una presentación Para que hagas Para que declame Para que puedas Hacer una narrativa Para que puedas También hablar De tu experiencia A todas aquellas jóvenes Que quieren involucrarse Dentro de la literatura Cómo se pueden contactar Con vos Claro que sí Ustedes me pueden contactar En arroba mejillán En mi cuenta de Instagram Ahí pues tiendo a subir Como mis poemas Y también mis libros Como dije En la descripción De mi página Como tal Entonces Si están interesados Pues me encantaría Y tal vez me pueden Escribir sus pensamientos Y a todas aquellas editoras A todos aquellos Encantados de la literatura Que quieren apoyar El talento nicaragüense Y a todos aquellos Escriptores emergentes Ahí tienen un gran ejemplo Como Jean Marcelo Para que ustedes puedan también Si quieren El poder plasmar Todo esto Que está virtualmente Plasmarlo en una hoja Y que las personas También lo puedan entender Para que te ayuden mucho más Obviamente que es mejor Que puedan también Apoyar este talento Ya, muchas gracias ¿Viste? Muchas gracias a usted Siempre un gusto De irte por acá Y poder hablar de estos temas Y también que le Hay ideas a todo A aquellos chavalos y chavalas Que quieren involucrarse En la literatura Y que a veces tienen temor Ahí mira un gran ejemplo De alguien que expresa Lo da a conocer Y también se va abriendo puertas En el camino Dentro de literatura nacional Así que hoy miramos La revista La mañana de este día jueves Yo espero que la pasen muy bien Te espero mañana viernes Ocho a punto de la mañana